Las tres personas que se encuentran desaparecidas en el río Arauca, en Puerto Lleras, en Saravena, son de nacionalidad venezolana. Los organismos de socorro realizan la búsqueda en este afluente donde la embarcación se hundió. La búsqueda inició desde las horas de la madrugada en Puerto Lleras. Los concejales de Arauca que integran la Comisión Primera del Consejo del Municipio de Arauca contestan el llamado a lista y luego abandonan el recinto para que esta comisión no tenga córum y así no puedan sesionar y no se pueda estudiar la modificación del presupuesto de la capital araucana. Algunas comunidades le exigen a la Procuraduría Regional de Arauca que tome cartas en el asunto. La Administración Departamental radicó el proyecto del superávit por 68.000 millones de pesos para la aprobación por parte de la Asamblea Departamental que fueron convocados a sesiones extraordinarias. También estudiarán tres proyectos más que fueron radicados por el Ejecutivo. La Policía, Fiscal y Aduanera Polfa del Departamento de Arauca incautó en los últimos días 400 kilos de yuca, 500 kilos de carne y pollo, 50 galones de combustible en el paso de las canoas y la media agua del municipio capital. Los productos perecederos eran transportados de manera ilegal. Luego de la decisión tomada por el Partido Liberal Colombiano a nivel nacional de otorgar el aval a Hernando Pozo Parales a la Gobernación de Arauca, algunos diputados liberales de esta región del país se encuentran molestos porque no fueron tenidos en cuenta en la decisión que se tomó en la capital de la República con respecto a los diferentes avales, alcaldías y gobernación.